¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla es para la continuidad de... La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Pero lo que se me sobra, me basta para pensar, que me llevo el dolor, que alentando trabajar, usted me perdona, amor. Yo no sé si no separo. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenido a la hojilla. Del se acaba de tuitear los resultados del COVID para el día de hoy. Tenemos la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del COVID-19, informa al pueblo venezolano que durante las últimas 24 horas se han confirmado 856 casos de transmisión comunitaria y 39 casos internacionales para un total de 895 nuevos contagios en el país. Tiene los casos comunitarios desde el día 18-2020, semana 23, día 156. Tenemos Distrito Capital con 282 casos, Miranda con 164, Monagas 99, Zulia 94, Laguaira 59, Sucre 44, Aragua 34, Yaracuy 27, Bolívar 14, Anzuategui 10, Apure 9, Mérida 7, Nueva Esparta 5, Del Tamacuro 5, Táchira 2, 1 en Trujillo. Está distribuido de esta forma, entre ellos 19 menores de edad, 365 mujeres, 491 hombres. Tenemos por otro lado, 34 son procedentes de Colombia por Táchira, 20, Zulia 8, Apure 6 y 2 procedentes de Brasil, 2 por el Estado de Bolívar, 2 procedentes de Perú por el Estado de Táchira y 1 procedente de Ecuador por el Estado de Táchira. Tenemos 39 casos internacionales, cuales son 14 mujeres, 25 hombres, entre ellos 9 menores de edad. Por otro lado, tenemos nuevamente en el Distrito Capital se concentra la mayor cantidad de casos detectados en las últimas 24 horas, 282. El virus circula actualmente en las 22 parroquias de Caracas, con más nuevos contagios en el Valle, 84, Catia 33 y Altagracia 18. Tenemos en el Valle, 84, Sucre 33, Altagracia 18, Caricuao 17, La Pastora 13, El Recreo 12, Antímano 9, Santa Rosalía 9, La Vega 9, El Paraíso 8, 23 de Enero 8, San Bernardino 7, Catedral 7, San Pedro 6, San José 6, Coche 6, La Candelaria 5, San Agustín 3, El Junquito 2, Santa Teresa 2, San Juan 2 y Macarao 1. Tenemos también, asimismo cumplimos con el penoso deber de informar que nueve venezolanos fallecieron hoy a causa de este virus letal que enfrenta la humanidad, entre ellos tres fallecidos en el Distrito Capital, dos hombres de 66 y 71 años, una mujer de 60 años. También perdieron la batalla contra el COVID, dos hombres de 71 y 66 años en Carabobo, una mujer de 73 años en El Zulia, una mujer de 61 años en Amazonas, un hombre de 61 años en Sucre, un hombre de 52 años en Mérida. Tenemos Venezuela, al día de hoy, contabiliza un total de 35.697 casos de COVID-19, de los cuales 10.839 se encuentran activos, 24.561 recuperados, que es el 69%, 6.377 están en hospitales, 4.284 en los CDI, 178 en clínicas privadas y la lamentable cifra de 297 fallecidos. Y pone en el último Twitter, Delsi, algo que acompaño con, enteramente, no es el momento de relajar las medidas de prevención y bioseguridad. Nos encontramos en la semana de cuarentena radical y solo unidos, cuidando de nosotros para cuidar a los demás, podremos superar los efectos de esta pandemia que hoy azota a la humanidad entera. Estaba viendo, por cierto, unos datos de la OMS, y dice que la población todavía, por eso es que es tan necesaria la vacuna, no está cerca para nada de los niveles de inmunidad de rebaño. Esto que le llaman inmunidad de rebaño es la gente que vaya haciendo crecer la situación de inmunidad en la población, necesarios para detener la transmisión del COVID-19. Y estamos hablando ya de 775 mil muertes y casi 22 millones de infectados en todo el mundo. Pero hay una inmunóloga israelí que declaró lo siguiente, Sputnik V garantizaría una inmunidad más estable que la vacuna de Oxford. Esta es una inmunóloga israelí que hace este comentario, ojalá todas las vacunas, China acaba de patentar una que es directamente del virus, ojalá todas las vacunas sirvan para poder detener a escala mundial, detener la pandemia. Este especialista considera que el fármaco que ha registrado Rusia supone un gran avance para la ciencia. Las críticas hacia la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus son de carácter político, a pesar de que es un fármaco muy prometedor y su efectividad podría superar a la de sus análogos occidentales. Considera la jefa del Departamento de Transplante de Médula Ósea e Inmunoterapia del Centro Médico Adashat de Israel. Polina Estepenkaya, el desarrollo del Sputnik V es digno de respeto. Como médica y científica, creo que los rusos han hecho algo realmente maravilloso y han logrado un gran avance en el ámbito de la ciencia, declaró este especialista a la agencia RIA de RIA Novosti. Así, Estepenkaya confía en la calidad de la vacuna rusa, porque se creó sobre la base de una tecnología conocida y probada. Dice, más adelante, tomaron un adenovirus humano, en este caso dos cepas de adenovirus 5 y 26, de las que extrajeron la parte responsable de la replicación del virus, y les insertaron ADN, detalló esta investigadora. El coronavirus es un virus de ARN que se puede transformar en ADN con ayuda de una enzima especial, un método muy conocido que se utiliza en el mundo. Explicó la científica diferencia con la vacuna de Oxford. Dice, Polina Estepenkaya considera que Sputnik V podría garantizar una inmunidad más estable que la vacuna de la Universidad de Oxford, Inglaterra, Reino Unido, que fue creada con adenovirus de chimpancé. La entrevistada destacó que quienes critican no están familiarizados con el enfoque de la comunidad científica rusa, no conocen su mentalidad y no han leído sobre el medicamento desde el punto de vista médico y científico. En Rusia hay muchas cosas que los investigadores no publican, pero esos trabajos existen y funcionan bien, mientras que en Occidente no están acostumbrados a eso y son escépticos al respecto. Asimismo, aclaró que el hecho de que Rusia registró la vacuna no interfiere con la realización de la tercera etapa de su prueba de eficacia y seguridad, la misma que se lleva a cabo en Europa y América, por lo que no ve nada malo en el enfoque de los rusos. Respecto a las críticas relacionadas con el hecho de que no han pasado suficiente tiempo para sacar conclusiones sobre la efectividad y seguridad de Sputnik V, la inmunóloga israelí recuerda que las vacunas que se desarrollan en otros países también están sujetas a esa censura, porque nadie sabe cuánto tiempo protegerán. Por último, Polina, este pencaya reveló que el centro médico Adashad ya ha enviado una solicitud al Fondo Ruso de Inversión Directa para que sus especialistas participen en los ensayos clínicos de la vacuna. Hay muchas esperanzas sobre la vacuna rusa y repito, creo que fue ayer, China ya acaba de patentar otra vacuna, está la de Oxford que está saliendo adelante. La idea, camaradas, es que la vacuna, incluso la que se haga en Estados Unidos o se haga en Cuba, en cualquier parte del mundo, sea para beneficio de la humanidad. Es lo que uno espera, es lo que uno espera. Por cierto, murió un diputado de la oposición. Mis condolencias. Lo dije en Twitter, lo repito ahora. Déjenme ver para recordar el nombre de la persona. Bueno, nosotros nunca esperamos que la gente muera. Para nosotros el deseo siempre ferviente es por la vida, nunca por la muerte. Fallece el diputado opositor Manuel González por COVID. Lamentamos la muerte de un ser humano, compatriota venezolano, sin distingo de las diferencias políticas. Nuestro pésame a sus familiares. Este fue el Twitter, lo puse inmediatamente que recibí la noticia. Y fíjense ustedes que el diario El Impulso, cuando publica la noticia, que es de donde yo la saqué, inmediatamente hace su prontuario, dice que fue calificado por traidor, por Juan Guaidó y todo esto. Una cosa que nosotros deberíamos despolitizar. Las enfermedades le pegan a todo el mundo, a todos. No tiene distintas clases sociales, ni raza, ni credo, ni creencia política, ni nada de eso. Nosotros más bien creemos, creemos que la vida tiene que superar a esta pandemia. Cada vez que nosotros, yo lo he dicho más de una vez, lo digo, lo repito nuevamente, cada vez que yo me veo en la obligación de los martes y los sábados de anunciar, un solo día, pero lo estoy viendo todos los días, y de anunciar la muerte de un compatriota, de una persona, de un ser humano, a nosotros nos duele. Y sobre todo en Venezuela, porque sabemos, y disculpen, pero esto no tiene nada que ver con la politización, pero también sabemos que hay irresponsabilidad por parte de los gobiernos que tenemos al lado, el gobierno de Colombia, el gobierno de Brasil. No hay responsabilidad con respecto a la lucha contra la pandemia en estos dos países, y obviamente eso nos está afectando. Los casos importados, primero, antes, yo quiero decirles, antes nosotros estábamos recibiendo casos importados que, obviamente, cuando pasan por trochas o entran al país, se convierten en focos de contaminación. Lamentablemente, son ciudadanos igual, venezolanos, si entran por trochas o si lo hacen ingenuamente, o lo hacen a propósito, el hecho claro es que nos está afectando. Entonces, la vida antes de nada, la vida antes de nada. Por aquí tengo, nos tumbaron la cuenta de Negra Hipólita, seguimos trabajando con el sector priorizado, el rescate de personas en condición de calle, pero por las redes muchas personas reportan, tanto ciudadanos en condición de calle como familiares desaparecidos. Cuenta que estamos usando en Twitter es arroba VMS Felicidad, que es del Viceministerio de Suprema Felicidad Social del Pueblo. Para que lo, para, pues parece que cerraron. Twitter, como siempre, que es tan buena gente con nosotros. Dice Negra Hipólita, depende del Viceministerio de la Suprema Felicidad, al despacho de la presidencia. Ese es el nuevo, el nuevo, la nueva cuenta Twitter, arroba VMS Felicidad. A ver que si tengo algo más, por aquí envío a la señora Aide Suárez, un abrazo en el paraíso, cuídese, póngase un tapabocas, mantenga a todos los ciudadanos, hay que decirle a cada rato eso, hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que estar muy pendiente, ¿verdad? Hay que estar muy pendiente. Bien, ayer el presidente se reunió por vía transmisión con toda la, con gobernadores y con toda la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, habló sobre la necesaria unidad, habló sobre la necesaria unidad y entre otras cosas comentó que hasta diciembre estaría en funcionamiento la Asamblea Nacional Constituyente. Yo saqué lo que, una pequeña parte, que es la, Diosdado lo vi muy bien, de verdad, en los otros, en las otras apariciones que tuvo, previas, había sofoco en los audios que él estaba pasando, él allí menciona que tiene, que tiene una disciplina estricta todos los días a las nueve de la mañana a hacer ejercicio y lo vi muy bien, de verdad lo vi muy bien y agradecido, hermano, por su retorno, retorno al trabajo, pues, por su retorno al trabajo. Vamos a ver, eso nos alegra dentro de la, de la tristeza que nos provoca la partida física de Darío Viva, nos alegra el retorno, pues, retorno de nuestra, de nuestra gente y Diosdado, que es líder fundamental, no solamente el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino un líder fundamental en el país y en la revolución bolivariana. Vamos a ver este primer video, Diosdado y Nicolás, hablando sobre las elecciones y el retorno del MASO. Rueda. Rueda. Y, presidente, bueno, las tareas que usted nos ha venido dando las hemos venido cumpliendo. Ayer tuvimos una reunión con Héctor Rodríguez, otro doble mío, otro doble mío. La gente, yo, yo de verdad, yo no tengo ahorita mucha, no, no, no ánimo de responderles a esta gente, no, que ellos nos ven, nos retratan y entonces comienzan a buscar. Ese no es Diosdado, no tiene los ojos rayados, los tiene marrón, fíjense, déjense cuenta. Ese no es Diosdado porque él no se para así, él no, ahora me conocen todo y nosotros hemos dicho desde el primer momento, usted lo sabe, presidente, porque usted ha estado pendiente desde el primer momento, desde el primer momento de nuestra enfermedad, desde el primer día, desde el primer día, ha estado pendiente que nosotros anunciamos inmediatamente que habíamos salido positivos y además nuestro tratamiento, que es bueno porque también miren las especulaciones, yo también estuve en un hospital de público, mi tratamiento fue en un hospital público y debo decir y agradecer a los médicos cubanos y al equipo de médicos venezolanos que están así unidos, los enfermeros, las enfermeras, por la atención prestada, por la medicina que siempre estuvo allí, presidente, gracias al esfuerzo pues del gobierno de traer medicinas de tantas partes del mundo, ¿eh? de tantas partes del mundo a pesar del bloqueo, por eso creo que el primer elemento que nosotros debemos debemos poner en la mesa es la situación de nuestro país, el bloqueo infame, el bloqueo criminal que desde Estados Unidos le imponen a Venezuela, el gobierno de Estados Unidos con algunos aliados, cada día menos afortunadamente, o por lo menos no quieren salir a dar la cara y retratarse en grupo, cada día salen menos, un bloqueo criminal contra nuestro país y a partir de allí, bueno, construir una realidad, ¿cuál es la realidad? que nosotros hemos sobrevivido estos seis años de una guerra inclemente con el Frente, tomando las decisiones con el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero sobre todo con nuestro pueblo, pueblo consciente, pueblo que jamás se ha rendido, el ataque que han hecho es fortalecerlo en lo espiritual, en la conciencia y que cada día nos da ejemplo. Ejemplo, presidente, que uno lo siente, uno lo siente porque, bueno, tiene contacto con el pueblo, usted, como dijo Darío, pues, con el pueblo, para el pueblo, siempre junto al pueblo. No se pone a ver en el escenario internacional en los últimos años todo, todo lo que pasó en Bolivia y uno dice, bueno, mucha gente me pregunta en el mundo, yo hablo casi todos los días con líderes mundiales, a veces sacamos comunicados, se sabe, hoy hablé con el presidente reelecto de Trinidad y Tobago, antes de ayer hablé con el presidente de Turquía, otros nos mantenemos en privado, mucha gente mira y se pregunta, bueno, ¿cómo Venezuela ha resistido a tanto dinero que ha puesto el imperialismo, a tantas conspiraciones? atentado con drones, incursión armada mercenario, guerra económica, bloqueo petrolero, bloqueo financiero, bloqueo comercial, persecución diaria, obsesión imperialista y nosotros podríamos responder con Darío, ¿cómo lo hemos hecho? Haciéndolo, haciéndolo como decía Darío, ¿cómo lo hemos hecho? siempre desde el pueblo, siempre con el pueblo, para bien o para mejor, siempre con la gente, todas las coyunturas, confiar en el pueblo, confiar en la conciencia mayoritaria y así que nos estamos preparando, me llegó un mensaje tuyo, lo acabo de leer ahí, no lo había leído, Dios dado, y es precisamente el primer anuncio que quiero hacer, vamos a conformar un comando de campaña unitario de todas las fuerzas sociales y políticas de la revolución bolivariana y será el comando de campaña Darío viva para ir a la movilización, para ir al triunfo electoral, para ganar el 6 de diciembre, Darío viva al frente, entonces, un comando de campaña unitario de todas las fuerzas sociales, de todas las fuerzas políticas, de toda la gente patriota, honesta, revolucionaria socialista de Venezuela. Bueno, presidente, de cara a las elecciones del 6 de diciembre, la tarea que usted nos ha dado, revisando nombres, efectivamente, ya tenemos, yo diría que un poco más del 90%, ya tenemos nombres, estamos revisando. ¿Cuánto crees tú? Ya tenemos casi el 95% de la maqueta de candidaturas, la maqueta electoral, quienes van a ser las candidatas y los candidatos, casi un 95%, ¿te parece? Esa apreciación, Diosdado. Tal cual, presidente, está por ahí, está por ahí, porque recuerde que ahora nosotros tenemos, no son 165 diputados, son 277 diputados y diputadas, o sea, hay más espacio, hay más posibilidades para cuadros nuevos, hay más posibilidades para los aliados, muchas más posibilidades para los aliados y los aliados del gran pueblo patriótico, para los movimientos sociales, para los movimientos campesinos, de trabajadores, de la juventud, afrodescendientes, personas con discapacidad, sexo diverso, los movimientos religiosos, todos, todos y todas, las mujeres, las mujeres, que son una fuerza extraordinaria, o sea, hay mucha más oportunidad porque el número ha aumentado, por eso la invitación, presidente, que usted hace, totalmente pertinente a los compañeros y compañeras del gran pueblo patriótico, de los partidos, preguntémonos si este es el momento de tratar de dividir la fuerza revolucionaria cuando Venezuela está sometida a un gran ataque de la fuerza imperial más grande de todos los tiempos, o sea, eso no es una buena señal para el pueblo, no es buena señal inclusive ni siquiera para movimientos que expresan esa posición hacia dentro de ellos, genera malestar dentro de ellos porque mucha gente está más consciente que su liderazgo de lo que está ocurriendo en Venezuela, mucha gente lo manifiesta así, el pueblo, pues el pueblo ese con el cual nosotros no nos hemos despegado de ellos, lo manifiesta de esa manera y dice, no, yo sí voy a votar, yo voy a votar por los candidatos y las candidatas de Chávez, voy a votar por los candidatos y las candidatas de la revolución bolivariana como parte pues de salir de esta Asamblea Nacional del 2015 y cambiarla de raíz, es necesario cambiar ese escenario, recuerden, el que tenga memoria corta, mire, que se mete en internet y revise el día de la instalación de la Asamblea Nacional, el arrogante señor Ramos Aluc, diciendo lo que dijo en la Asamblea, en seis meses se va el presidente Nicolás Maduro, ¿quién dijo que una asamblea es electa para sacar al presidente de la República? ¿Dónde aparece eso? En ninguna parte, eso lo asumió la oposición venezolana dirigida por Ramos Aluc, la arrogancia de sacar los cuadros de Bolívar, del Bolívar amulatado de la Asamblea Nacional, no vamos a hablar de los cuadros del comandante porque bueno, está bien, pero Bolívar, Bolívar en verdad, porque ese es un Bolívar amulatado, que no es el Bolívar de la aristocracia, de nariz perfilada y bueno, y todo lo que ellos inventan con respecto a la historia, cómo la escribieron ellos. Entonces, esa arrogancia la vimos después con el señor Julio Borges, la vimos luego con el señor Barbosa, más en silencio pero igual, y bueno, el acabose de los últimos dos años, o el último, perdón, el cuarto año, porque hoy ya tenemos una directiva de la Asamblea legal, reconocida por los poderes y una, y los autoproclamados de siempre. Bueno, el que tenga memoria corta, el que tenga memoria y se le haya olvidado, vaya al 2015, perdón, enero del 2016, para que vea y decir, se va en seis meses, Dios, ¿y qué vamos a hacer a nosotros? Nos quedamos de brazos cruzados, se va el presidente, se acabó la revolución bolivariana, no, no, nuestro pueblo dijo no, y nosotros nos hemos mantenido aquí, presidente, por ese amor del pueblo, por ese empuje del pueblo, por esa conciencia del pueblo, por eso el llamado a la unidad es imprescindible, yo le pido, de verdad le pido, a los compañeros de los partidos, los movimientos sociales, y ellos saben cómo comunicarse conmigo, y yo sé cómo comunicarme con ellos, que nos sentemos lo que tengamos que sentarnos, pero aquí nosotros tenemos que salir de un solo bloque, porque quien tenga tendencias divisionistas al pueblo, se la va a recordar. Y la historia, un país agredido, un hombre que se llama Nicolás Maduro, que es un simple obrero, pero que está en la presidencia de la república, y todos los días el imperialismo dice que lo va a secuestrar, que se lo va a llevar, Elio Abraham dice que lo van a eliminar antes de diciembre, mirenme los ojos, me van a eliminar antes de diciembre, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Bloqueo total a toda nuestra economía, a la finanza. Ayer hubo una marcha en Londres, pidiendo que se le regrese el oro a Venezuela, de los movimientos revolucionarios de Londres y de Inglaterra, y nosotros aquí resistiendo, y que uno solo, una sola persona, un solo líder de un partido, piense en dividir las fuerzas revolucionarias, es grave. A mí me duele. Es grave. Es mezquindad. Yo llamo a la unión profunda, espiritual, a la unión ideológica, política, programática, en defensa de Venezuela contra el imperialismo, porque esta elección del 6 de diciembre, de su éxito, de su victoria, depende el futuro de la paz de Venezuela, el futuro de nuestra independencia, nuestra soberanía, el futuro de si sigue o no sigue la revolución. El 6 de diciembre nos la jugamos todas, este 6 de diciembre que viene. Así que nadie venga con ideas oportunistas, disolventes, divisionistas. Celebro el paso adelante del 95% de los partidos políticos del gran pueblo. Lo celebro. Y lo que falta, logremos los Diosdados. Celebro la unión al 100% de los movimientos sociales y líderes sociales del gran pueblo patriótico, del Congreso Bolivariano de los Pueblos. Lo celebro al 100% la unión de los movimientos sociales. Y celebro la cohesión, la unión de la dirección nacional en pleno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diosdado, una pregunta comprometedora. ¿Me escucha, Diosdado? Sí, compañero. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Ajá, dime. ¿En cuántas semanas estamos viendo el mazo? Hace falta el mazo dando. Levanten la mano a los que están de acuerdo conmigo que hace falta el mazo dando. Levanten la mano, las dos manos. Una ola. La una, la dos, la tres. ¿En cuántas semanas? Mira, hace falta. El mazo informa al país muy bien porque de lo que tú sabes que informa y le da una visión completa de lo que hacen los locos aquí, los golpistas, el bobolongo, el otro, el otro. Y además es un es un programa que lo llena a uno de ánimo, de ganas de lucha, de mucho humor. Necesitamos mucho humor. ¿Puedes decirnos algo o te lo callas? No, bueno. Usted sabe, presidente, que si me hubiera hecho esa pregunta hace hace 15 días, la respuesta de aquel doble seguramente no se hubiese entendido porque no hablaba muy bien. Hemos ido mejorando en este aspecto. Hemos ido mejorando paulatinamente gracias a los ejercicios. Yo soy muy disciplinado, presidente. A las nueve de la mañana estoy yo haciendo ejercicio todos los días. Ejercicio del cuerpo, recibiendo la visita de los médicos aún porque, bueno, en verdad no fue fácil. Fue una lucha muy dura. Muy dura. Algunos compañeros han estado preguntando porque se angustian, ¿no? ¿Cuándo vas a salir? ¿Cuándo vas a salir? En la casa se creó una dictadura presidente terrible en mi familia. Todos lo someten a votación y yo pierdo toda la votación. Se reúnen allá, levanten la mano y no gano uno. No he ganado ni una sola en estos... Bueno, entonces, esta pregunta se la voy a hacer yo a Marleni y al Consejo Comunal de la Familia Diosdado. Es un Consejo Comunal, presidente. Pero tienes una visual, Diosdado. Sí, presidente. Yo mediante los pasos que he venido siguiendo en mi recuperación, yo pienso que en unos 15 días nosotros pudiéramos estar ya recuperando algunas, quizás no las cuatro horas, las cinco horas que uno hacía, pero siempre, siempre con el pueblo. Es necesario, presidente. Siempre con... Eso me llena a mí también, mi espíritu, porque la gente no es solo lo que uno dice, sino las cosas que uno recibe. Eso que usted dice, la gente, yo no sé si decía, no, nos hace falta el mazo. Ah, bueno, decía, no, le hace falta a Diosdado, solo es que es el mazo que le hace falta a alguna gente que escribía. Pero en verdad, presidente, es parte de ese cariño. Ese programa ya es un patrimonio del chavismo, pues, del chavismo. Y yo creo que en unos 15 días, presidente, nosotros pudiéramos estar ya calentando los motores. Bueno, además en un buen momento, ¿no? Ya en 15 días tenemos las elecciones en cuanto, octubre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tres meses, tres meses y algo, en buen momento. Los equipos políticos, los comandos de campaña, los candidatos y las candidatas por los estados, las listas, los circuitos, es un buen momento para retomar, para retomar esta vía y además retomar el contacto directo con nuestra gente. Bueno, yo, yo ayer, perdón, cuando estaba, el domingo, cuando estaba escuchando a Diosdado, o ayer, ayer, a Diosdado, hablando con el presidente, yo dije, a lo mejor el miércoles ya comienza el mazo, porque es verdad, hace muchísima falta el programa del mazo, pero es que, cuando Diosdado dice que llega en buen momento, es porque estamos hablando de una, de una campaña que está en condiciones inéditas. O sea, yo creo que esta es, esta va a ser una de las campañas que vamos a recordar como la que más, este, creatividad debe tener. Primero, porque tenemos que resguardar a los candidatos. O sea, resguardar, digo yo, es que se cuide, que las condiciones en que salgan en el momento en que tengan que salir, este, se cuide muchísimo. Otra, que nos tendremos que inventar con redes sociales, nos tendremos que inventar con transmisiones. O sea, hay cosas que los candidatos, este programa tendrá que agarrar y trabajar en base a los candidatos que presente el partido del gran polo patriótico. Pero, realmente, no es el mazo, es Diosdado. Es Diosdado, realmente. Yo decía, hace, hace unos meses, decía que a mí, una de las cosas que yo más le admiraba a Diosdado, era la capacidad física que tenía. Yo recuerdo cuando las movilizaciones, hay una foto por allí que yo guardo, que es la de Diosdado en el puente de Angostura, mi ciudad, donde yo nací, en Ciudad Bolívar. Y la enorme movilización que hubo en el puente de Angostura y cuando se tiró la foto esa larga que se veía todo el puente de Angostura. O sea, y yo veía que a veces estaba Diosdado, estaba en Ciudad Bolívar, y de repente aparecía en el Táchira o aparecía en Coro y me decía, es que tenía que tener una capacidad física enorme. Entonces, ¿qué hace falta? Sí, indudablemente. Diosdado tiene un formato, yo tengo otro, pero es que la presión mediática ha sido muy dura, ha sido muy dura y uno siempre descansaba en base a lo que Diosdado iba a mostrar, sobre todo esa cartelera cuando la mostraba cuando la mostraba o cuando sacaba los temas de la oposición venezolana. Somos formatos diferentes. Diosdado y yo tenemos formatos diferentes, ZK tiene un formato diferente, pero obviamente que en el momento en que Diosdado cae con el COVID, o sea, primero la angustia no solamente por Diosdado, es por todos los venezolanos que se iban contagiando y por Diosdado sobre todo porque Diosdado es un líder fundamental de la revolución bolivariana, o sea, tenemos que estar claros en algo, no es el mazo, es Diosdado, es el partido, es la gente, es el pueblo en la calle, es todo lo que se viene haciendo. O sea, yo no dudo y aparte de eso que cuando se habla del tema de unidad, miren, nuestra revolución, y yo eso lo digo de verdad desde el corazón, desde el pecho, nuestra revolución siempre ha estado asediada, siempre, no es de ahora, ha sido desde siempre. Cuando estaba el comandante Hugo Chávez, luego se intensificó a un millón por cien con el presidente Nicolás Maduro y como dice Diosdado, nosotros tenemos que hacer una revisión de esa memoria corta porque si nos vamos incluso, y esto hay que recordárselo a la gente, quiero hacer un comentario con respecto a eso, hay que recordarle a la gente lo que fueron aquellas 36 horas que a lo mejor los muchachos ahorita no las recuerden aquellas 36 horas después de la toma, de que sacan al presidente Chávez se lo llevan preso, se lo llevan secuestrado, violando la constitución, luego cuando se presentaron en Miraflores a leer los decretos, esas 36 horas fueron fatales para el pueblo venezolano, la represión fue terrible, fue terrible y ahí uno de los videos que traigo es precisamente para que nosotros entendamos que históricamente la oposición no ha cambiado, ojalá, uno dice ojalá pero es que si nos vamos a la historia, discúlpenme pero es una apreciación muy personal, la oposición siempre tiene guardado un as debajo de la manga, siempre, siempre, lo dicen los hechos históricos, los hechos siempre y sobre todo no solamente cuando han perdido en la mayoría de las oportunidades sino cuando ganaron, hay que revisar esas 36 horas nuestro fiscal general en esas 36 horas fue prácticamente sacado por una turba de su casa en el este de Caracas, por una turba, o sea, si ustedes quieren saber qué es lo y porque por eso es que el presidente habla de depende del futuro de la paz, si ustedes quieren saber qué es lo que va a pasar en el país, en el caso hipotético negado que no va a pasar porque nosotros vamos a arrasar en estas elecciones, que ellos tengan el poder, déjense una vueltica, hay gente todavía que cree que bueno, porque yo tengo vecinos que son escuálidos y yo me meto con ellos, yo los asedio, yo voy y monto una vigilia en la puerta de su casa, no, nosotros ganamos las elecciones y reconocemos cuando hemos salido derrotados, o sea, no es que salimos de inmediato a gritar fraude, no, los que inmediatamente tienen un plan por debajo de cuerda siempre ha sido la oposición venezolana, no vamos a ir muy lejos, en las elecciones presidenciales, el señor Henry Falcón se presenta en el CNE ¿para qué? para tener un discurso hablando de fraude, o sea, históricamente la oposición venezolana siempre ha tenido un as debajo de la manga, o por lo menos los pocos demócratas que pueden quedar en la oposición venezolana y que han tratado pues de aconsejar ir por el camino democrático han sido avasallados por los sectores que viven comprometidos con Estados Unidos a tumbar la revolución bolivariana, o sea, nos están cazando, nos están cazando, cuando nosotros perdimos las parlamentarias, más de uno fue asediado, porque ya ellos creían nada y cuando salió Ramos Ayud sacando el cuadro de Bolívar y el cuadro de Chávez de la Asamblea Nacional y prometiendo que en seis meses sacaban al presidente Nicolás Maduro, pues hay que tener la memoria, la memoria fresca, que es lo primero que se dio, dijeron nada, ya tenemos lista la revolución bolivariana, ya lo podemos derrocar, eso ha sido siempre, eso ha sido histórico, jamás ellos han ido por el camino correcto y estoy hablando del sector golpista siempre ha prevalecido por encima de algunos personajes de la oposición que quieren agarrar y llevar una vida en sana paz, o sea, o por lo menos buscar la victoria a través de las urnas como debe ser, eso es histórico, ahí no hay nada que nosotros tenemos que agarrar, yo les voy a pasar dos videos ahorita, primero, cómo es la guerra contra Venezuela y segundo, esos mitos que hay de la oposición venezolana, la oposición venezolana nunca ha cambiado, no es un cliché, entonces, cómo nos debemos presentar nosotros ante ese hecho claro, cierto, histórico, cómo tenemos que presentarnos, divididos, no, no, y siempre hay que recordar el último mensaje del comandante Bucha y su grito de batalla, unidad, lucha, batalla y victoria, pues no hay otra, no hay otra, o sea, nosotros debemos entender esto y el gran polo patriótico tiene que agarrar y sentarse, vamos a conversar, porque estaríamos poniendo en riesgo, primero, porque ¿quién aprovecha una división? La aprovechamos nosotros, la aprovecha la revolución bolivariana, para nada, para nada y eso lo he debatido yo hasta la saciedad, yo puedo tener diferencias con algún candidato, sí, pero voy a votar por el de la oposición o voy a ir, bueno, no, yo no voto, porque no me da la gana, porque no quiero votar, o sea, a jugar a la abstención, si vamos a jugar a la abstención o vamos a jugar en contra, ¿qué estamos haciendo? por eso yo digo y lo peor de todo es que ahí hay un pueblo que está viendo, este pueblo tú sabes después todo lo que ha resistido, que ha tenido una resistencia estoica, una paciencia infinita que se ha convertido en un pueblo resistente, un pueblo que vive en trincheras, como nos presentamos delante delante del pueblo. Se eligieron los candidatos, se llegaron a acuerdos con candidatos, bienvenido sea, bienvenido sea, no hay otra, no hay otra, bienvenido sea, esto forma, el comandante Chávez siempre nos decía, esto forma parte de un proceso muy largo y un proceso que a lo mejor no lo voy a ver yo, a lo mejor muchos de nosotros no lo va a ver y vendrán las nuevas generaciones, ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer? Que me tengan listo el video la tarea es convencer pero para convencer nosotros mismos tenemos que estar convencidos, nosotros mismos debemos estar convencidos, yo cuando vi a Diosdado hablando de la manera que está hablando que bueno la familia levantó la mano y dice todavía no sino dentro de 15 días bueno dentro de 15 días pero llega en buen momento repito las condiciones son inéditas las condiciones de batalla van a ser inéditas las condiciones de campaña van a ser inéditas y sea quien sea el candidato mire hay que agarrar y simple y llanamente ponerse a un lado a tratar de proteger a todos nuestros candidatos y a salir adelante no hay otra no hay otra uno podrá ser berrequero de vez en cuando podrá ser muy crítico pero a la hora de la chiquita tiene que prevalecer algo que para mí es elemental la revolución bolivariana este proceso es complejo esto no es un proceso corto esto es un proceso complejo un proceso largo Diosdado lo sabe el presidente Nicolás Maduro lo sabe esto es un proceso largo largo es un proceso muy complejo en donde nosotros no podemos jugar a las divisiones ni jugar al maniqueísmo ni jugar a los mismos errores que uno haya cometido imagínense también en eso o sea que te agarren te guasan te tiran contra el piso bueno mire hermano así resurge el ave fénix lo que es indudable es que uno tiene que mantener una actitud revolucionaria la actitud revolucionaria es simplemente yo no juego en contra de la revolución tendré algún descontento lo voy a tener siempre va a haber algún descontento siempre va a haber alguna crítica es malo no es malo pero que al final prevalezca la unidad unidad lucha batalla y victoria no hay otra no hay otra y yo estoy absolutamente seguro créanme absolutamente seguro porque las discusiones siempre se dan en medio de la en medio de la batalla previa a las elecciones siempre se da siempre se da la discusión y el debate eso no es no es raro no es extraño ha pasado pasa desde que estaba Chávez pasa ahora con el presidente Nicolás Maduro o sea no hay no hay nada extraño que suceda pero se los digo se los digo porque tengo la fe absoluta que nosotros vamos a derrotar a la oposición venezolana de una manera tal que no van a tener opciones ni van a poder hablar de fraude y conste repito que históricamente ellos van a saltar van a saltar aquí aquí les puedo decir ahorita pues 18 de agosto porque Venezuela es uno de los temas prioritarios en el nuevo plan Colombia acaban de firmar otra vez el plan Colombia Trump como lo firmó Clinton cuando en tiempo de Chávez como lo firmó Obama y ahora lo está firmando Trump y a qué le llaman a eso ahora le dicen tiene otro nombre ahora le dicen Colombia crece es el mismo plan Colombia cuánto están invirtiendo ahorita empezando porque saben que son una pila de ladrones 2.600 millones pero realmente se han gastado más de 7.000 millones de dólares en el plan Colombia para hacer qué para erradicar los cultivos para acabar con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos no más bien han incrementado los cultivos más bien se ha incrementado más bien se ha institucionalizado el narcoestado y cuál es la presea de oro cuál es digamos el premio Venezuela ese es el premio el premio para Duca el premio para esa nueva oligarquía que acaba de meter preso al otro acaba de renunciar Uribe acaba de renunciar al Congreso al Congreso colombiano pero indudablemente hay una mutación una mutación de quien está cambiando de manos el narcoestado dos semanas consecutivas con masacres de niños de jóvenes dos semanas dice algo Estados Unidos sobre eso no dónde está la señora Bachelet para que hable de las masacres que han pasado que no solamente la masacre que está que está ocurriendo con el COVID y la irresponsabilidad hacia el narcoestado sino la masacre en contra de líderes sociales la masacre contra unos niños contra unos jóvenes por eso el comandante presidente agarró y le dijo el otro día ocúpate de las masacres que están allá no que no vamos a reconocer las elecciones y cuál es el problema no las reconozcan entonces ante ese marco de agresión bloqueo criminal ataques planes desestabilizadores robo del COVID perdón robo del de de robo de monómenos robo del oro no nos dejan no nos permiten traficar tener libre comercio con Irán para traer gasolina no sé qué estamos esperando tú crees que yo yo me voy a detener en un en un momento tan delicado como este yo se lo estoy poniendo bien claro este momento para nosotros es uno siempre dice que las elecciones siempre son este decisivas para poder mantener la paz pero es que en este momento no solamente es la paz es la soberanía no solamente la soberanía es la revolución la que está en juego para ponerse a sentarse un curulo dos curules yo eso no lo entiendo discúlpenme pero yo creo que prevalece el interés de la nación y el interés del pueblo venezolano y el interés de la revolución bolivariana es lo que creo habrá gente que se va a molestar conmigo con esto que estoy diciendo pero es verdad es verdad en las condiciones que nosotros tenemos ahora mismo que incluso hasta la campaña electoral va a ser inédita va a ser que la recordaremos yo a veces digo que yo tengo ganas de borrar el almanaque del 2020 pero las condiciones van a ser inéditas nosotros vamos a tener que ser muy creativos inventar a través de que yo soy un vocero yo soy un vocero y se los digo así se los se los declaro este frente a las cámaras mientras Diosdado ha estado en reposo ha sido presión permanente presión mediática porque yo no manejo muchas cosas que Diosdado maneja o sea no las manejo por eso a mí me alegra enormemente que el retorne dentro de 15 días y no solamente por eso sino que Diosdado es uno de los líderes fundamentales de esta revolución cuando se nos fue Darío a mí yo o sea yo sentí estremecimiento porque ¿sabes cuando tú tienes una persona a una persona que está dedicada cuerpo y alma para algo específico que es el caso de las movilizaciones Darío era un experto en las movilizaciones no solamente un trabajador y que un hombre en las condiciones del con 70 años de edad y posiblemente con problemas problemas normales de salud que tiene uno después de los 60 70 años y que saliera a la calle a frentear por eso es que yo dije la semana pasada que Darío Darío murió en combate murió frenteando frenteando o como le dijo el adios dado me descuidé no es que se descuidó es que este virus que es invisible que es un enemigo invisible que ataque invisible y por eso tanta preocupación que tenemos para que se cuiden este virus que ataque invisible le llegó lo tocó porque se expuso porque puso el pecho estaba en combate entonces vean ustedes las condiciones a las que nosotros vamos a las elecciones unidad lucha batalla y victoria vamos a ver lo que es la tarea la tarea es convencer rueda necesitamos tener nosotros mucha solidez moral cada militante ética y mucho mucha mucha seguridad en nuestros planteamientos para convencer no dar el mal ejemplo de la corrupción el clientelismo el grupismo el sectarismo y todo eso para ir a convencer al otro a la otra con valores con razones con argumentos argumentando y para eso hay que estudiar hay que prepararse hay que conocer hay que saber para convencer el proceso de argumentación para convencer al que no está convencido al que tiene duda y para solidificar el convencimiento de los que ya estamos convencidos eso es vital para asegurar la hegemonía perenne eso es vital estamos obligados a convencer cuando se decreta una gran sociedad patriótica que incluye repito a los sectores medios de la población a los intelectuales a los profesionales a los técnicos a los llamados niní o apolíticos como algunos malamente los llaman así creo es un gran esfuerzo que tenemos que hacer dejémonos del sectarismo aquí estamos nosotros cierren la puerta no hay que abrir las puertas a través del debate del diálogo ustedes tienen que desplegarse por todas partes métanse en la bodega en el comercio métanse allá en la industria en la fábrica los trabajadores esto es vital porque los enemigos de Venezuela y nuestros adversarios internos están tratando y seguirán tratando con muchos con mucho esfuerzo con mucho esfuerzo todos los días de convencer a la población venezolana de que este camino de que este gobierno es malo es perverso a meterle miedo acerca del futuro es la batalla por convencer ellos con su manipulación su mentira sus miedos su propaganda de miedo nosotros con nuestros argumentos con nuestras verdades con nuestra crítica nuestra autocrítica pero eso tiene que ser de todos los días y dedicados con esmero la unidad no es aquello de monolítico que vamos a ser todos iguales y todos patria muerta venceremos no, no, no no la unidad es diversa a veces es incluso contingente es decir va evolucionando se fortalece se debilita como el huracán sopla fuerte de repente se va el viento es como la lluvia llueve fuerte de repente dejó de llover hay que ir cabalgando sobre la unidad revisándola fortaleciéndola cohesionándola alimentándola con debate con argumentos convenciendo esto es vital ahora los primeros convencidos tenemos que ser nosotros para luego ser convencedores permítanme la palabra ahora para convencer todos los candidatos tienen que estar preparados para esto todos todos tienen que estar preparados para la batalla que viene todos y esto es una cuestión de dar la vida por la revolución todos los candidatos tienen que estar preparados vean ustedes el plan Colombia nace hace 20 años 20 años justo justo cuando está entrando el comandante Chávez a la presidencia de la república 20 21 años 22 años pero un año después de entrar un año o dos años después de entrar el comandante Chávez de ganar las elecciones quien la firma Bill Clinton con quien con Pastrana luego quien firma quien firma luego de Bill Clinton firma Bush con quien con Uribe firma Obama con quien con Uribe y ahora firma Trump con quien con Duque y van renovando porque porque no solamente las bases militares que tienen allí son las posibilidades que le darían en caso de ellos tomar la muy mala decisión de intervenir muy mala sería lo sigo diciendo muy mala ahora hay que entender como es la guerra contra Venezuela por eso digo que no es solamente convencer sino aprender a convencer tener los argumentos ¿saben? eso es bien interesante que sepamos sobre todo la juventud los que van a participar como candidatos jóvenes que ya el presidente lo anunció van a estar jóvenes van a estar militares retirados van a estar mucha gente gente que va viene con sangre nueva y renovada entonces tienen que llevar el conocimiento porque no se trata de una arenga normal y corriente sino se trata de tener argumentos veamos este otro video ¿cómo es la guerra contra Venezuela? ¿cómo es la guerra? yo recuerdo que nosotros nos sentábamos con mi general Angiolillo y él Pascualino Angiolillo y él nos explicaba lo que eran los nenúfares y aplicaba bueno este video que les voy a pasar 15 minutos son para que ustedes tengan argumentos sepan por qué nosotros tenemos que proteger la patria por qué nosotros tenemos que tener un objetivo común y el objetivo común es nuestra soberanía es nuestra libertad es nuestra paz vamos a verlo ¿cómo es la guerra contra Venezuela? rueda the sanctions the evading sanctions is a natural extension of the types of tactics techniques procedures that Maduro regime has been using to launder money make money gold whether it's gold diamonds agriculture the business enterprises that they buy they use to buy off military loyalty and keep themselves in power so the same types of interrelated evasion tactics that's what they're using second countries second third countries and front companies cryptocurrency money laundering and so the key to putting more pressure on is in the financial realm and getting after the money flows and we're working that space hard but it's a complicated space to work in it's DOD supported and we're supporting our colleagues across the interagency and international partners with the increased intelligence sharing so passing what we know about all the illicit activities including the sanctions evasions are very important and where we can and where we want to we put that out through our diplomats in the public space to call out what Maduro is doing with the complicity of international actors to mortgage the future of not just Venezuela but the hemisphere that strain is being felt across the hemisphere and we see it we see it with what it's done to the economy pre-COVID and it will only accelerate that trend as we move forward so it's a great question it all points back to this larger web this vicious circle and the key going forward is how we can share intelligence and how the international community can better leverage that to force change the behavior Maduro and the external state actors how is the war against Venezuela the government of the United United has public the aggression against Venezuela however this actitude confesa no revela all the details of the aggression some of them are published in informes militares and others will be desclassified in the years coming but how is gesting the mayor general Pascualino Angiolillo Fernández viene sistematizando el conjunto de teorías y doctrinas de guerra no convencional que el gobierno norteamericano aplica de forma simple o combinada circunstancial o permanentemente contra nuestro país nosotros revisamos aquellos antiguos autores de libros que decían que los futuros conflictos iban a ser por el acceso a recursos vitales pues si yo creo que ese futuro ya está llegando la producción de ciertos recursos estratégicos por ejemplo el petróleo tenemos una producción que para el 2015 a nivel mundial se tabula en 90.5 barriles de petróleo y teníamos una demanda para el cierre del año 2018 de 97.5 millones de barriles es decir un déficit de 7 millones de barriles de petróleo cuando usted observa que un recurso estratégico que es necesario sobre todo para las grandes potencias empieza a escasear sin duda alguna se genera una perturbación en el escenario mundial y es lo que estamos viendo revelamos las 10 teorías de guerra no convencional que se están aplicando sobre la nación venezolana 1 la teoría de la inteligencia estratégica para la política exterior norteamericana desarrollada en el texto del mismo nombre por el teórico y agente de la CIA Sherman Kent en 1949 nada nuevo esta teoría plantea el uso de armas no convencionales en las próximas guerras procurando dos cosas debilitar la voluntad y la capacidad de resistencia del enemigo y fortalecer la propia voluntad y capacidad para vencer 2 la teoría de los estados villanos torajidos o canallas busca satanizar a gobiernos hostiles entre comillas tildándolos como estados dominados por regímenes autoritarios proclives al caos que violan los derechos humanos amenazan la paz mundial propician el terrorismo o producen armas de destrucción masiva fue el filósofo norteamericano John Rawls quien en su teoría de la justicia estableció los postulados de esta tesis que Reagan popularizara y que Bush rematara con el concepto de eje del mal en 2012 para designar a Irak Irán y Corea del norte la teoría de la legítima defensa los estados unidos han convertido esta doctrina en justificación de sus intervenciones militares especialmente después de los ataques del 11 de septiembre responsabilizando del atentado al movimiento al Qaeda y al régimen afgano para así ejecutar la operación libertad duradera pero que ocurre cuando se trata de meras sospechas el gobierno norteamericano replanteó el concepto y adoptó la doctrina de la guerra preventiva para atacar antes de ser atacados aunque la amenaza fuera falsa como ocurrió con las famosas armas de destrucción masiva nunca encontradas en Irak el 9 de enero de 2015 el expresidente Obama emitió un decreto ejecutivo de emergencia nacional el cual catalogó sorpresivamente a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos en serio 4 la doctrina de la guerra justa nace en tiempos medievales durante la hegemonía eclesiástica europea usada para propiciar intervenciones militares lavarse la cara y disfrazar de justas las agresiones más injustas con ella los imperios suelen justificar guerras y modos de ejecutarla en 1977 en el contexto de la guerra de Vietnam Michael Walser publicó el libro guerras justas e injustas ofreciendo insumos morales y jurídicos para renovar la categoría y ofrecer más capacidad de justificación a sus adeptos 5 la teoría de la responsabilidad de proteger es un recurso jurídico del sistema internacional convertido en excusa para legitimar el derecho de las potencias militares a la injerencia bajo el argumento de impedir un sufrimiento mayor a la población de otros territorios teóricamente solo el consejo de seguridad es quien puede hacer uso de ella cuando se trata de situaciones reales o percibidas de genocidio limpieza racial crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad Libia intervenida en 2011 con la excusa de proteger a su población con un resultado de más de 50 mil muertos y Siria sufriendo bombardeos humanitarios entre comillas sobre la población civil son ejemplos de esta doctrina 6 teoría del golpe duro suave e inteligente para su teórico fundamental Joseph Knight el poder duro puede asimilarse a un empujón asociado al uso de la fuerza y el dinero aplica sanciones bloqueos y boicot para estrangular y generar daños a la población del país objetivo en cambio el poder suave puede asimilarse a la atracción o a la cooptación mediante recursos intangibles como las instituciones las ideas los valores la cultura y la diplomacia Guaidó sin embargo Estados Unidos procura conservar la supremacía frente a sus objetivos por medio del poder inteligente entendido como la habilidad para combinar los recursos del poder duro y el poder suave en estrategias efectivas 7 la teoría del caos constructivo fue diseñada por el asesor en política exterior de los Estados Unidos Svinyu Brzezinski sostiene la necesidad de alentar y apoyar conflictos violentos crisis económicas y o sociales dentro del país objetivo incorporando variables perturbadoras Busca el acoso y derrocamiento de un gobierno o en su defecto la fragmentación de ese territorio para poner gobiernos aliados en los espacios geográficos surgidos de las acciones secesionistas cuando la Unión invadió Afganistán tuvimos esta idea que íbamos a Pakistán y crear una fuerza de Mujahideen equiparlos con misiles y todo para ir a los soviéticos dentro de Afganistán y fuimos sucesivamente los soviéticos abandonaron Afganistán 8. La teoría del Estado fallido Esta doctrina busca el desprestigio y la fragmentación institucional del país objetivo para quebrar el apoyo popular y procurar una explosión social En 2015 el vicepresidente norteamericano Joe Biden catalogó descaradamente a Venezuela como Estado fallido incapaz de mantener el orden interno y para rematar como un Estado forajido convirtiéndose en un peligro para sus vecinos 9. Teoría de los nenúfares En la décima conferencia de ministros de la defensa de las Américas realizada en octubre de 2012 en Uruguay la delegación de Estados Unidos asistió mostrando especial preocupación entre comillas por los desastres naturales y la protección al ambiente y la biodiversidad Entonces plantearon la necesidad de instalar bases de atención rápida a las catástrofes naturales curiosamente en espacios suramericanos y caribeños de gran valor geoestratégico Estas estrategias de intervención son denominadas nenúfares como aquellas plantas acuáticas desde la que salta una rana hacia su presa ¿Recuerdan la tragedia de Vargas de aquel 15 de diciembre de 1999? Estados Unidos ofreció al gobierno venezolano ayuda entre comillas para atender esta tragedia a través de un portaaviones militar El presidente Hugo Chávez se negó pero la amenaza sigue latente fue el primer conflicto que tuve yo con Estados Unidos me acuerdo clarito porque yo le dije que necesitamos aquí mil marines creo que eran mil y pico iban a desembarcar en la guayra pues con armas y todo 10 teoría de guerras híbridas aplicada por el ejército de Estados Unidos y desarrollada por el marín Frank Hoffman esta teoría está concebida para la intervención en las grandes urbes o en terrenos complejos puede ser conducida por estados así como por una variedad de actores no estatales incorporando modos de guerra diferentes con capacidades convencionales tácticas y formaciones irregulares actos terroristas incluyendo coerción violencia indiscriminada y desorden criminal las guerras no convencionales son igual a un virus o un cáncer no se ven los síntomas sino hasta que está muy avanzada parecen no ser tales porque no hay soldados tanques ni aviones pero es la expresión más avanzada de la lucha de clases muchas veces la agresión militar no llega a consumarse con los diferentes métodos de presión contra los gobiernos se puede ceder soberanía y hacerlos claudicar ante los designios del capitalismo el libre mercado y la hegemonía de las corporaciones transnacionales fin de la cita fíjense vean aquí dicen en esta noticia de DRT dice que Duque se reunió en Bogotá con una delegación estadounidense compuesta por el asesor de seguridad nacional Robert O'Brien Craig Faller que es el que está al principio del video jefe del comando sur de Estados Unidos Mauricio Claver Caron candidato de Estados Unidos a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo y el director de la Corporación Financiera del Desarrollo Internacional Adam Boller fíjate bien no es que Duque se reunió con ellos no Duque lo sentaron como en un pupitre a recibir las lecciones de lo que tiene que hacer a eso le están llamando América crece perdón ya les voy a poner por aquí ahora estamos hablando del nuevo plan Colombia para concentrarnos en el desarrollo económico y seguridad firmó el director de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional en ese plan que fue ratificado en 2016 por los mandatarios Juan Manuel Santos y Barack Obama Washington invirtió 7 mil millones de dólares para impulsar principalmente la erradicación de cultivos ilícitos acompañada del proceso de paz eso es lo que dice el papel ponerle fin al conflicto y luchar contra el narcotráfico sin embargo los críticos de este programa han señalado que en ese lapso se incrementaron las hectáreas de coca eso está confirmado sembradas en Colombia hubo un recrudecimiento de la violencia y de la violación de los derechos humanos en el contexto de conflicto interno se atacó a la guerrilla sin una propuesta fictiva hasta el acuerdo de paz en 2016 se consolidaron las fuerzas militares y el paramilitarismo y hubo un incremento del tráfico de drogas hacia Estados Unidos ¿para qué está puesto hoy el plan Colombia? ¿para qué va Craig Faller? ¿para qué va O'Brien? ¿para qué? o sea la expansión el ataque contra Venezuela principalmente que la joya era corona Cuba Nicaragua o sea ese es el ataque real que ellos tienen planteado y es lo que nosotros tenemos que estar viendo ahora mismo miren voy a decir voy a hacer un acto de irreverencia todo aquel que considere cuando yo les hablo del proceso histórico que define el comportamiento de la oposición venezolana sobre todo de la oposición golpista que es la mayoría cuando nosotros cuando yo les defino eso les estoy diciendo ¿qué es lo que deberíamos estar ya pensando en que puede pasar? puede pasar prepararnos para eso entonces todo aquel que piense que bueno nosotros después que la asamblea nacional constituyente se instaló se acabó la violencia no, no, se ha acabado se ha incrementado vino una este un atentado al presidente de la república un intento de magnicidio vino la operación Gedeon ¿qué ustedes que están encontrando? igual vuelvo a repetirle todo aquel que piense que bueno yo quiero vivir en el este de Caracas yo quiero visitar el Zambir yo quiero meter a mis hijos en un colegio privado del este de Caracas y si si creen si todavía creen de verdad se los digo de corazón que el hecho de que hayan sido aceptados porque ellos tienen un amigo X y Z que está del otro lado y ese amigo tú sabes se ha comportado de manera este amistosa yo lo pongo siempre entre comillas amistosa créanme de verdad créanme por favor revisen las 36 horas en que se instaló el gobierno de Caramora la dictadura de Caramora revisenla revisenla dejémonos de cuentos nosotros somos para ellos para ellos ese sector pequeño somos la peste eso y cada vez que ellos puedan obtengan el mínimo poder fíjense bien que ellos las dos veces que han ganado este la reforma y la y las elecciones parlamentarias que solamente ganar una porción una pequeña parte de la torta que se llama Venezuela al ganar eso ellos han querido comerse toda la torta siempre y siempre por la vía fácil por la vía más rápida cuál es la vía rápida la violencia la muerte el terror la desestabilización el apoyo de los norteamericanos hay que convencer con argumentos ¿saben? sentarnos sentarnos a convencer con argumentos yo no me estoy sentando aquí en este momento sino a decirle que tengamos muy en cuenta lo que es la soberanía lo que es la revolución que no es no se hace de un día para otro que habrá que radicalizar algunos aspectos habrá que radicalizarlos para eso está el debate para eso está el debate y nos sentaremos hay que hacerlo pero de allí a que nosotros convirtamos este momento lo convirtamos en un tema este o un punto de honor es terrible porque yo vuelvo a decirles ustedes ¿por qué ustedes creen que va en este caso perdón aquí los tengo va el señor Robert O'Brien asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos Craig Faller jefe del comando sur de Estados Unidos Mauricio Claver Carón candidato de Estados Unidos a presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y el director de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional Adam Boller ¿qué ustedes creen que están haciendo? ¿se fueron sentados hacia allá de si vamos a hacer negocio? no es que ni siquiera fueron a hacer negocio por un negocio que ya es fijo para ellos que es la droga hacia Estados Unidos no ahí se están planificando yo estuve hablando con una persona recientemente y me dijo así claro el respaldo me dijo nosotros no vamos a salir liso de que ellos intenten cualquier cosa de aquí a las elecciones y eso es verdad eso es verdad y hay que piensa mal y acertar ajo y estar alerta tener al pueblo alerta no crean que por COVID nosotros no vamos a salir a la calle en eso están equivocados eso no y dentro de Estados Unidos hay un marasmo grandísimo que precisamente tiene ocupadito al otro porque el otro va a perder las elecciones y él lo sabe y anda con esa mentira que ahora resulta que todo el pueblo norteamericano va a tener que aprender de hablar chino porque el chino entonces va a tomar no, no, no están haciendo lo mismo que hicieron cuando le ganaron a Barack Obama lo mismo perdón a Hillary Clinton lo mismo propaganda de guerra propaganda psicológica es lo mismo que tratan de hacer contra nosotros o lo mismo que ustedes ven en las redes que esos son deseos ahora lo que pasa es que deseos no empreñan donde te vea te voy a agarrar te voy a buscar debajo de las piedras cuando se caiga la revolución te voy a matar te voy a masacrar te voy a machacar me acuerda mucho la canción del necio la canción del necio porque es así hay un sector que está enfermo totalmente enfermo así como lo oye por cierto un abrazo a mi general padrino que acaba de recibir el certificado de postdoctorado de derechos humanos a mi general padrino un abrazo desde acá ministro del poder popular para la defensa ahora vienen aquí los mitos cinco mitos de la oposición venezolana para que lo tengamos en cuenta yo hoy le estoy enseñando argumentos a los que van a ser candidatos se los estoy enseñando tomen los argumentos hay que sentarse a hablar con la gente y explicarles repito no es montarse un cassette entonces yo agarro tal porque tal el chavismo no no el chavismo tiene que ser argumentado tiene que ser filosofía y tiene que ser este como le digo ideología nosotros tenemos tuvimos y tenemos a un ideólogo llamado Hugo Rafael Chávez Frías que en él confluyeron todas las ideas progresistas del mundo por cierto que hoy les voy a presentar algo a un que murió recientemente murió en el 2017 2018 creo que se llama Manfred McNiff que es bien interesante lo que él habla sobre economía para que tengan más argumentos ahora vamos con los mitos de la oposición rueda desde la llegada de Hugo Chávez al poder hace ya 20 años han sido constantes los intentos del gobierno de Estados Unidos en derrotar a la revolución bolivariana las organizaciones de oposición antichavista no han dejado de recibir directrices y financiamientos constantes de Washington y tampoco han dejado de recibir apoyo propagandístico en los grandes medios mundiales sin embargo nos preguntan ¿en qué se ha sostenido la narrativa mediática en favor de la oposición venezolana? revisemos los cinco mitos sobre la oposición venezolana los grandes medios siempre se esfuerzan por incluir el adjetivo pacífico al describir cualquier iniciativa de la oposición antichavista el objetivo es establecer la idea que cualquier respuesta a estas actividades es violenta y represora a pesar de esto durante los últimos 20 años la oposición ha demostrado una y otra vez estar dispuesta a recurrir a la fuerza para tomar el poder llegó el momento de volver a empezar a calentar la calle golpe de estado 2002 luego de que el gobierno de Chávez promulgara un paquete de leyes orgánicas para la implementación del proceso bolivariano las clases hegemónicas propiciaron un levantamiento cívico-militar que derrocó al gobierno bolivariano secuestró al presidente Hugo Chávez y eliminó todos los poderes públicos hasta que una masiva movilización popular acompañada de fuerzas militares afines restituyera el hilo constitucional en menos de 48 horas Guarimbas 2013-2017 grupos de choque opositores impulsaron fuertes olas de violencia a nivel nacional que resultaron en cientos de asesinatos que incluían miembros de las fuerzas de seguridad simpatizantes del gobierno bolivariano miembros miembros de la propia oposición y hasta simples transeúntes o esto cambia o esto revienta batalla de los puentes 2019 después de la autoproclamación presidencial de Juan Guaidó diferentes líderes opositores han llamado abiertamente a una intervención militar de Estados Unidos mientras la asamblea nacional opositora se suscribió al tratado militar TIAR el escenario más importante para lograr esta intervención injerencista fue la batalla de los puentes un evento en que la oposición venezolana intentó imponer el ingreso de fuerzas extranjeras para entregar una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela generando una gran violencia con fuerzas paramilitares en las fronteras con Colombia y Brasil y la ayuda humanitaria entra sí o sí mito número 2 la oposición venezolana es democrática la otra etiqueta siempre asociada a la oposición venezolana es la de democrática esta es una extensión del llamado excepcionalismo norteamericano y la propaganda que sostiene su política exterior todas las acciones de Washington y por tanto de sus aliados en Venezuela son presentadas como defensa de la democracia y en consecuencia sus promotores son demócratas contradictoriamente en las más de 25 contiendas electorales en Venezuela la oposición venezolana ha boicoteado cantado fraude y saboteado permanentemente las instituciones y normas democráticas en Venezuela elecciones presidenciales 2013 una vez realizadas las primeras elecciones presidenciales luego de la muerte de Hugo Chávez el resultado fue la victoria del candidato oficialista Nicolás Maduro con cifras estrechas sobre el candidato opositor Enrique Capriles esta vez la oposición intentó diversas estrategias para deslegitimar el resultado con apoyo de Estados Unidos impulsando lo que hasta ahora fue la etapa más violenta de la historia reciente del país las denominadas guarimbas cuyo fin era implementar un método de presión paramilitar con el llamado a descargar la rechera de Capriles Radonsky luego de su derrota electoral descargue esa bueno toda esa esa rechera elecciones asamblea nacional 2015 luego de ganar las elecciones legislativas de este año la oposición se dedicó a utilizar el parlamento para derrocar al gobierno del presidente maduro el liderazgo opositor intentó inventar un proceso de impeachment reducir la duración del mandato presidencial además de cuestionar la nacionalidad del presidente maduro y otros artilugios anticonstitucionales fuera de la potestad de la asamblea nacional elecciones presidenciales 2018 en lo que ha sido el patrón en las contiendas recientes en Venezuela los principales sectores de la oposición decidieron no participar en las elecciones presidenciales del 2018 proclamando de antemano que las elecciones serían fraudulentas esta estrategia asentó las bases para la autoproclamación ilegal de Juan Guaidó como presidente y para el recrudecimiento de las sanciones del gobierno norteamericano Mito número 3 la oposición venezolana es honesta históricamente la derecha política en Venezuela ha sido catalogada como corrupta los 40 años de punto fijismo dejaron en claro que la honestidad no es uno de sus dones muchos de los líderes de entonces permanecen como voceros de la oposición ahora en la actualidad a solo unos pocos meses de la administración autoproclamada de Guaidó también quedó en evidencia su talante deshonesto presupuesto para ayuda humanitaria 2019 uno de los más grandes escándalos del año 2019 dentro de la propia oposición tuvo que ver con el presupuesto recogido en Colombia por concepto de ayuda humanitaria durante el mes de febrero de ese año los propios medios pro oposición revelaron que los enviados de Guaidó habían gastado cientos de miles de dólares en hoteles y restaurantes de lujo compras de bienes y productos costosos viajes y otras extravagancias como el pago de damas de compañía alianzas con el grupo paramilitar Los Rastrojos 2019 unas semanas después de la batalla de los puentes la organización no gubernamental colombiana Progresar reveló que el líder opositor Juan Guaidó había cruzado la frontera hacia Colombia gracias al grupo paramilitar Los Rastrojos las imágenes filtradas dejaron claro con qué tipo de apoyo realmente contaba el autoproclamado en Colombia para sus planes de ayuda humanitaria en Venezuela los presidentes Piñera de Chile y Duque de la propia Colombia fueron parte también de estos honestos planes de ayuda Activos Venezolanos 2019-2020 Casa Blanca ha ordenado congelar todos los activos de Venezuela El reconocimiento del autoproclamado Guaidó por parte de países como Estados Unidos y Colombia permitió a la oposición tomar el control de activos venezolanos en el extranjero como la corporación petrolera Citgo Calderón Berti ex embajador de Guaidó en Colombia fue justamente quien se atrevió a denunciar que los administradores nombrados por Guaidó para la empresa Monómeros de Venezuela subsidiaria de la petroquímica venezolana Pequiden en Colombia estaban destruyendo la empresa bajo actos comprobables de corrupción Mito número 4 La oposición es autónoma Mientras los grandes medios se esfuerzan por presentar a una oposición con aparente agenda propia representando los intereses de la mayoría de las y los venezolanos los hechos cuentan otra historia Durante los años de la revolución bolivariana el gobierno de los Estados Unidos y sus países aliados en el continente como los gobiernos de Colombia Chile Brasil o Perú han asumido abiertamente la dirección de los intentos por derrocar al gobierno venezolano Sanciones a Venezuela 2014-2020 El mejor ejemplo del cordón umbilical que conecta a los principales sectores de la oposición a Washington son las sanciones impuestas contra la nación caribeña desde el año 2014 bajo la administración de Obama Solo durante el año 2019 el Departamento del Tesoro recrudeció el bloqueo petrolero sancionó el programa de alimentos subsidiados CLAP e impuso un embargo general todos con la concesión de los líderes de la oposición venezolana Financiamiento externo 2017-2020 El hecho de que la agenda opositora esté determinada por Washington se debe en gran parte a que las agencias norteamericanas son la principal fuente de financiamiento de los partidos y ONGs opositoras De acuerdo con la propia USAID la oposición venezolana ha recibido 467 millones de dólares desde el año 2017 Visitas a Washington 2019-2020 Han sido recurrentes los encuentros entre líderes opositores y oficiales norteamericanos En momentos claves como el de la autoproclamación presidencial de Guaidó se reveló que una llamada del vicepresidente norteamericano Mike Pence fue la que dio luz verde para tal acción Otro ejemplo simbólico fue la visita de Guaidó a la Casa Blanca el 5 de febrero de 2020 siendo recibido por el propio Donald Trump quien le dio directrices para ejecutar más acciones contra el gobierno venezolano Mito número 5 La oposición venezolana es unida El último mito sobre la oposición venezolana en los grandes medios tiene que ver con su aparente unidad Aunque en algunos momentos las principales fuerzas opositoras lograron presentar un frente integrado contra el chavismo no es menos cierto que en los momentos claves se han dividido abiertamente por disputas internas Mesa Nacional de Diálogo 2019 Una facción opositoria rompió filas denunciando algo que ya era hoy que las sanciones estaban golpeando duramente al pueblo venezolano Este sector abrió un proceso de diálogo con el gobierno para ingresar al juego político por los canales constitucionales División parlamentaria 2020 Otra fracción de la oposición rompió con el liderazgo de Guaidó por las graves acusaciones de corrupción de uno y otro lado Esta división derivó en que los sectores opositores apoyados por Washington perdieran el control de la Asamblea Nacional y Guaidó fuera sustituido en la presidencia del Parlamento Rápidamente este hizo lo acostumbrado Declaró un parlamento paralelo que mantuvo el apoyo de Estados Unidos y los aliados habituales Elecciones parlamentarias 2020 Se avisó ahora una próxima división dentro del golpeado frente de oposición Estados Unidos ya tomó posición anunciando que no reconocerá las elecciones mientras que otras y otros voceros opositores ya han reiterado su posición de no participar mientras no se logre derrocar al gobierno de Maduro Sin embargo partidos tradicionales en Venezuela como Acción Democrática declararon su intención de participar En conclusión la oposición venezolana se muestra violenta antidemocrática corrompida desintegrada y errática durante toda la historia reciente venezolana sin perspectivas de corregir La recién Operación Gedeón un fracasado intento de golpe con mercenarios preparados en Colombia que intentaron una incursión por vía marítima a la nación dejó en claro su talante Por suerte para ello cuentan con los grandes medios del imperialismo y sus aliados siempre dispuestos a construir los mitos que la sostienen Cuando yo les digo que el análisis histórico siempre da que la oposición venezolana o el sector golpista prevalecido sobre cualquiera que tenga la inteligencia de querer llevar a la oposición por el camino correcto siempre los sectores golpistas han pasado por encima siempre eso es histórico eso es histórico y siempre Estados Unidos ha estado detrás razón tenía el comandante Chávez nosotros no estamos peleando contra estos majunches no nosotros estamos peleando con ese señor del norte con el gobierno norteamericano con el imperialismo norteamericano esa es nuestra pelea que va a ser fácil no va a ser fácil pero nosotros ahora mismo en tiempos en donde todos como les digo la misma pandemia aceleró un proceso de transformación para bien para mal pero aceleró primero la digamos el 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 desclive vertiginoso del imperialismo norteamericano empezando por allí y sobre todo puso en duda todos los dogmas del capitalismo o sea puso en duda todo eso de la Fukuyama hace años que yo creo que ese libro ya lo deben tener por ahí así como algo prehistórico porque no se no 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 entendieron que hay una constante una constante por ejemplo como tú puedes entender como tú puedes entender que esta noticia se dé pues Elon Musk se convierte en la cuarta persona más rica del mundo según el ranking de Bloomberg 18 de agosto ahorita el auge financiero del empresario estadounidense se debe en parte a que las acciones de Tesla subieron un 11% sumando unos 7.800 millones de dólares a su fortuna este señor Elon Musk es el que le dijo así clarito y raspado Bolivia bueno si damos un golpe de estado porque necesitamos el litio señor que es norteamericano y no tiene nada que ver con el pueblo boliviano acaba de destaparse un escándalo en Bolivia porque porque la señora dictadora que está allí impuesta por los militares y por el imperialismo norteamericano la señora Yanine Áñez pagó porque esa es otra cosa ellos no es que financian ellos financian para cobrar y pagó para que le hicieran una campaña poderla poderla este hacerle una campaña de publicidad para favorecerla delante del pueblo boliviano que acaba de reventar otra vez con protesta no pueden arrancar porque no es solamente el hecho de que se han impuesto a sangre y fuego una por la traición de Moreno otra por el golpe de estado en Bolivia se han impuesto a sangre y fuego sino que siguen tratando de imponer un modelo que es realmente el modelo fracasado si quieren saber del modelo fracasado es el modelo capitalista quieren saberlo el modelo capitalista yo le voy a poner un hombre que para mi es ingenuo que es Manfred Maxniff un chileno al que le hace una entrevista antes de morirse la hizo este democracinado pero es interesante lo que este economista graduado en Berkeley chileno dice con relación a la economía es decir todo está cambiando todo y cambia aceleradamente este señor Manfred dice que todo que todo ha cambiado la tecnología la ingeniería todo todo ha cambiado menos la economía seguimos arrastrando la economía del siglo XIX quieren verlo me parece incluso a veces hasta ingenuo pero él 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 emite un concepto que no está errado por eso es que tenemos que tener o sea hay que estudiar Chávez lo decía hay que estudiar hay que hay que llenarse porque el tema no soy yo no es ni siquiera el presidente Nicolás Maduro es el pueblo venezolano es la revolución el tema no es el tema no está arriba el tema está abajo está allí es el es el pueblo emergiendo porque viene un nuevo paradigma y ese nuevo paradigma tenemos nosotros tenemos que ser los protagonistas de ese cambio vamos a ver esta entrevista vean rueda i worked for about 10 years of my life in areas of extreme poverty in the sierras in the jungle in urban areas in different parts of latin america and at the beginning of that period i was one day in a indian village in the sierra in peru it was an ugly day it had been raining all the time and and there i was standing in the slum and across me another guy also standing in in the mud in the slum in the in the mud and well we looked at each other and this was a short guy thin hungry jobless five kids a wife and a grandmother and I was a fine economist from Berkeley teaching in Berkeley having taught in Berkeley and so on and we were looking at each other and then suddenly I realized that I had nothing coherent to say to that man in those circumstances that my whole language as an economist you know was absolutely useless should I tell him that he should be happy because the GDP had grown 5% or something everything was absurd so I discovered that I had no language in that environment and that we had to invent a new language and that's the origin of the metaphor of barefoot economics which concretely means that it's the economics that an economist who dares to step into the mat must practice the point is you know that economists study and analyze poverty in the nice offices have all the statistics make all the models and are convinced that they know everything that you can know about poverty but they don't understand poverty and that's the big problem and that's why poverty is still there and that changed my life as an economist completely I invented a language that is coherent with those situations and conditions and what is that language how do you apply economics or have those situations explain economics change it look the thing is much deeper I mean it's not like a recipe typical of so many in your country 15 lessons or satisfaction guaranteed or your money back but that's not the point the point is much deeper you know let me put it this way we have reached a point in our revolution in which we know a lot we know a hell of a lot but we understand very little never in human history has been such an accumulation of knowledge like in the last 100 years look how we are what was that knowledge for what did we do with it and the point is that knowledge alone is not enough that we lack understanding and the difference between knowledge and understanding I can give it as an example let us assume that you have studied everything that you can study from a theological sociological anthropological biological and even biochemical point of view of a human phenomenon called love so the result is that you will know everything that you can know about love but sooner or later you will realize that you will never understand love unless you fall in love what does that mean that you can only attempt to understand that of which you become a part if we fall in love as the latin song says we are much more than two when you belong you understand when you are separated you can accumulate knowledge and that has been the function of science science is divided into parts but understanding is holistic and that happens with poverty I understood poverty because I was there I lived with them I ate with them I slept with them etc and then you begin to learn that in that environment there are different values different principles compared to those from where you are coming and that you can learn an enormous amount of fantastic things among poverty what I have learned from the poor is much more than I learned in the universities but very few people have that experience you see they look it from the outside instead of living it from the inside and you learn extraordinary things the first thing you know that people who want to work in order to overcome poverty and don't know is that in poverty there is an enormous creativity you cannot be an idiot if you want to survive every minute you have to be thinking what next what do I know what can I do here what is that 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 so your creativity is constant in addition I mean that is combined you know with networks of cooperation mutual aid you know and all sort of extraordinary things which you no longer find in our dominant society which is individualistic greedy egoistical etc it's just the opposite of that you find there and it's sometimes so shocking that you may find people much happier in poverty than what you would find you know in your own environment which also means you know that poverty is not just a question of money it's a much more complex thing what do you think we need to change oh almost everything we are simply dramatically stupid we act systematically against the evidences we have we know everything that should not be done there's nobody that doesn't know that particularly the big politicians know exactly what should not be done yet they do it now how do you change that I don't know I don't have the recipe but that's the way it is and that is the definition of stupidity the stupid act is the act you commit against the evidences you have don't go through this alley because it's very dark and there's a hole in it and you may fall in ah no don't worry and boom and you fall in it that's stupidity and that is our situation today in the world after what happened since October 2008 I mean elementary you would think well now they're going to change I mean they see that the model is not working the model is even poisonous you know dramatically poisonous and what is the result and what happened in the last meeting of the European Union there are more fundamentalists now than before so the only thing you know that you can be sure of that the next crisis is coming and it will be twice as much as this one and for that one there won't be enough money anymore so that will be it and that is the consequence of systematical human stupidity now why the hell are they so afraid to change when they know that this is an absolute collision and instead of breaking I mean they accelerate you know I don't have a recipe against that but I'm very afraid you know what is still coming what do you think needs to change you're saying it's obvious but what do you think needs to happen that they're avoiding well to begin with a completely new concept of economics this economy is crazy and poisonous I am an economist and I've been fighting against the economy that is taught the way it is being taught and being practiced I have been fighting against for almost that has nothing to do with real life it's all fabrications if the model doesn't work it's not because the model is wrong but because reality plays foul tricks and reality is there to be domesticated and become the model that is the attitude and that systematic in addition what is the economy that is being taught in the universities today everywhere neoclassical economics neoliberalism is an offspring of neoclassical economics and neoclassical economics is 19th century so we are supposed to solve problems of the 21st century that have no precedent with theories of the 19th century we no longer have a physics of the 19th century nor a biology nor an engineering no nothing the only thing in which we stopped in the 19th century is in the concept of economics I mean and that is elementally absurd well we are leaving look this man died in strange so appears he murió in strange but he says something that is right the engineering everything everything the technology everything is in the 21st we are going to start to to regal for the 5G in the communication we have now we have that will affect a lot we can have time real a news but Sin embargo, la economía no, la economía se sigue aplicando desde Bretonburg hasta para acá, se sigue aplicando igualito, desde antes de Bretonburg, desde el crack del 29, se sigue aplicando igualito. Y como dice él, seguimos tropezando con la misma piedra. Hay un dicho, un refrán que dice, el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra. ¿Debemos aprender? Sí, mucho, 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 porque no es mi futuro el que está en juego, es el futuro de la patria, es el futuro de mis hijos, es el futuro de mis nietos, es el futuro de las próximas generaciones. Se la vamos a entregar a los fascistas, se la vamos a entregar a Estados Unidos, se la vamos a entregar al imperialismo, arrodillarnos ante el imperialismo, ¿qué es eso? ¿Se fijan por qué? Cada una de las elecciones que se nos han presentado, desde el momento en que el comandante Hugo Chávez decidió ir a elecciones, cada una de las elecciones han sido decisivas. No es que lo decimos como un cliché, no, no es un cliché, es que cada vez que nosotros vamos a unas elecciones están confrontándose dos modelos, un modelo que ha sido siempre asediado, que es el modelo socialista, que no le han permitido desarrollarse, y un modelo que ha sido fracasado desde hace muchísimo tiempo, pero es el que impera, es el que maneja los grandes medios, es el que maneja la mediática mundial, es el que maneja su supuesta verdad. Pero nosotros hemos aplicado en algún momento al modelo socialista, no hemos podido. Han habido intentos, tenemos héroes tratando de implementar un modelo socialista. Fidel es uno, Chávez es otro. ¿Están entendiendo ahora? Esto es una confrontación de dos modelos y cada vez que vienen unas elecciones nosotros tenemos en peligro la patria. Eso hay que pensarlo y hay que tenerlo muy claro, muy claro. La revolución no se va a hacer en dos días, eso es mentira. Y repito, mi problema no soy yo. Mi problema no soy yo, por eso es que yo los programas los trato con seriedad. ¿Por qué? Porque mi problema no soy yo, mi problema son mis hijos, mis nietos, las próximas generaciones, mi patria, mi tierra, mi soberanía, mi libertad. Eso sí se llama libertad. Defender el socialismo como meta fundamental para la revolución bolivariana. No hay otra. No hay otra. ¿Por qué? Porque es el único modelo que apuesta, no ha sido implementado, pero que apuesta a una mejor distribución de la riqueza, que apuesta a beneficiar a las grandes mayorías. Ese es mi objetivo. Mi objetivo no soy yo. Yo no tengo por qué estar peleando un curul, ni mucho menos, no es nada de eso. Yo peleo por el futuro. Por el futuro. Mientras tenga voz, esa será mi posición. Como decía mi comandante Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria. No hay otra. Chao. Nos vemos el próximo sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!